... Bueno, yo les cuento que una verdadera revolución en el mundo católico causaron las declaraciones de autoridades del Vaticano que señalaron que la existencia de vida extraterrestre proviene de Dios. Para muchos, una confirmación de que no somos los únicos en el universo. Benedicto XVI se endijo la nueva sede del Observatorio Astronómico Vaticano. Se trata de un nuevo complejo de edificios que se encuentra a dos kilómetros de la antigua sede, al sur de Castelgandolfo. El Papa visitó las instalaciones y se encontró con los jesuitas que lo dirigen. El Observatorio Astronómico del Vaticano ha cambiado de sede debido a la necesidad de mayores espacios, debido a la gran afluencia de estudiantes e investigadores. Así como San Francisco de Asís hablaba de la hermana Luna, el hermano Sol, el hermano Lobo, ¿por qué no podemos hablar del hermano E.T.? El hermano extraterrestre serían también criaturas de Dios y por tanto uno podría decir que serían hermanos o hermanas nuestros de la creación. El Vaticano ha aceptado que los seres inteligentes que existan en el universo deben ser considerados como nuestros hermanos de la creación. Pero vivimos en una galaxia, la Vía Láctea, nuestra galaxia que tiene miles de millones de estrellas y es posible que en estas estrellas haya otros planetas y que en esos planetas se haya podido desarrollar la vida. El Vaticano ha aceptado que los seres inteligentes que existan en el universo deben ser considerados como nuestros hermanos. El Vaticano ha aceptado que los seres inteligentes que existan en el universo deben ser considerados como nuestros hermanos de la creación. Gracias por ver el video